¡Hola chicos! Saludos y bienvenidos a este nuevo video gameplay del día de hoy donde veremos las principales habilidades o mejor dicho el daño de este personaje de Black Cat o Gata Negra de 6 estrellas en rango 3 antes de empezar recordarte que este video llega gracias al grupo de creadores de contenido de Kaban que me dio el acceso anticipado para poder probar y testear este campeón y esta vez vamos a probar básicamente el daño que puede llegar a causar este personaje pero también antes de iniciar como siempre recordarte que ayudaría mucho que apoyes al canal con un buen like y con tu suscripción volviendo ya al tema de probar el personaje vamos a probar el personaje primero sin ninguna sinergia para que vean un poco la diferencia entre el campeón sin sinergias y con sinergias recordemos nuevamente que es un campeón de 6 estrellas y en rango 3 la verdad es que hice las dos pruebas y para mis sorpresas pues no hubo mucha diferencia entre sin sinergias y con sinergias así que por esa parte va a ser bastante bastante bueno este personaje sin necesidad de requerir mucho de su sinergia pero lo que si podría ser importante para este personaje va a ser la duplica no va a ser indispensable pero por ahí podría ayudarle sobre todo porque este personaje requiere mucho de su combo requiere mucho también de por ahí de ganar las crueldades como estarán viendo ahí y también requiere de estar intercambiando constantemente una tarjeta de llamada o una tarjeta de visita depende ya de como sea la traducción final de la habilidad de este personaje a ver entonces como decía la habilidad singular va a ser importante o la duplica va a ser importante para este campeón pero no va a ser indispensable como verán por ahí tenemos un combo 234-135 que la verdad no refleja el verdadero combo porque este hull rojo de laberinto de leyendas me tomó un poco más de 100 golpes ya veremos el combo final al terminar de este video porque como verán pues se está comiendo diremos así a este personaje en unos instantes gracias a la cantidad brutal de desventajas de hemorragia que puede llegar a causar sorprendente quizá no tanto en la cantidad sino en la potencia de estas hemorragias ya que este campeón puede causar hemorragias críticas además obviamente de las hemorragias normales a ver ya en cuanto a la utilización de este personaje pues básicamente el chiste o la gracia de este campeón será como dije estar intercambiando constantemente la tarjeta de visita entre ella y el personaje ya que con eso vamos a ganar mayor cantidad de crueldades y también con ello vamos a aumentar nuestros golpes y como vieron pues sin sinergias nos costó 123 golpes 123 golpes para poder derrotar a este personaje sin tanto problema y ya pasaremos ahora a probarlo ahora sí con sinergias como verán por ahí estoy colocando alguna sinergia de las panteras para aumentar un poquito más el daño de las hemorragias y aparte ya algunas sinergias personales que tiene ya este personaje con algunos otros personajes del roster empezamos gracias a algunas de las sinergias con 40 combos como dije eso nos va a ayudar bastante pero bueno ya regresando al tema de cómo utilizar a este personaje va a ser muy indispensable que estemos lanzando constantemente los golpes fuertes como verán por ahí pues cada vez que nosotros lancemos los golpes fuertes luego que el oponente se levante de un golpe fuerte se reponga de un especial o luego de que el mismo lance un golpe fuerte cada vez que nosotros lancemos un golpe fuerte esto va a hacer que la tarjeta vaya hacia él o la recuperemos y la tarjeta vuelva mejor dicho hacia él entonces va a ser muy muy importante el uso del golpe fuerte con este personaje con eso vamos a poder juntar buena cantidad de puntos en las tarjetas o mejor dicho de intercambios en la tarjeta y una vez que ya tengamos por ahí una buena cantidad deberemos de lanzar el segundo super ataque el segundo super ataque va a ser muy importante porque eso nos va a permitir dos cosas la primera mejorar nuestras hemorragias o también vamos a poder causar cierta desventaja de sabotaje sobre el oponente para que con eso el oponente no pueda activar por ahí ciertas habilidades defensivas así que dependiendo de qué oponentes estemos enfrentando ya podremos colocar una mejora o una desventaja sobre el oponente pero principalmente el daño de este campeón está en las hemorragias nuevamente tenemos por aquí el combo 300 que es un combo agultado por las habilidades que tiene este personaje pero no representa el combo real ya veremos el combo real cuando terminemos esta pelea porque la verdad es muy muy bueno el personaje así que eso es básicamente todo es tratar de lanzar constantemente los golpes fuertes luego de los ataques especiales o luego de que se reponga de un especial o luego que lance un golpe fuerte y ya con eso pues podremos causar mucho daño y luego lanzar el segundo especial que es básicamente todo y como vieron pues ocuparemos aquí la cantidad de combos que me tomó para derrotar a este oponente a este hull rojo de laberinto de leyendas que tiene creo que más de un millón de vida fue 105 golpes o 106 golpes no bien bien 100 golpes para poder derrotar a este oponente así que bueno chicos como verán pues es un personaje bastante interesante se ve bastante poderoso ya vimos la diferencia con sinergias y sin sinergia la verdad es que no es mucho es por ahí algunos combos de más algunos combos no es mucho pero la verdad es que se siente se siente bastante bastante bien utilizar a este personaje es un campeón que viene bastante bastante bien a la batalla buenas hemorragias buen daño fácil de utilizar pero sobre todo el daño masivo que puede llegar a causar con estas desventajas es bastante bastante interesante aparte podríamos lanzar nosotros el tercer super ataque para que mantengamos al oponente un poco más ofensivo dependiendo también de que oponentes vayamos a enfrentar pero por lo pronto con solamente el segundo super ataque y los golpes fuertes constantes será suficiente para poder ver todo ese daño masivo que puede causar este personaje de la gata negra así que bueno chicos eso es básicamente todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado se haya informado un poquito más ya si quieren un video más explicativo sobre las habilidades que hace cada golpe o que es exactamente la tarjeta y cosas así pues ese video ya lo subí la semana pasada si gustan pueden pasar a verlo quizá deje por aquí arriba la tarjeta para que pasan a ver este video y se informen un poco más o un poco más a detalle sobre las principales habilidades que puede llegar a causar este personaje y como activar también su jugabilidad ya sea en una pelea corta o en una pelea larga y es que básicamente esto es solo un gameplay para ver el daño que puede llegar a causar en el transcurso de una pelea por lo pronto chicos eso es todo por el video de hoy espero que este video les haya gustado si fue así recuerden por dejar su like no olviden suscribirse recomendar siempre el canal que ayudaría mucho a este pequeño canal y conmigo Saraya como siempre hasta un próximo video bye bye chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!